Desde la ciudad de Piura, inicio del encuentro presidencial y la séptima reunión del Gabinete Binacional de Ministros Perú-Ecuador. Y un saludo también a todo el equipo de trabajo de Rafael, a los ministros de Estado de Perú, a todos los funcionarios del Estado peruano, a nuestra alcaldesa de Piura, nuestro presidente regional, que son nuestros anfitriones, los alcaldes que han venido tanto de Ecuador como de Perú a presidenciar este encuentro binacional. Yo quiero saludar el inicio de este séptimo Gabinete Binacional de Ministros, porque creo que después de haber vivido épocas de nuestra historia, de espaldas muchas veces entre nosotros sin mirar juntos el desarrollo, hoy día, gracias al liderazgo del presidente Correa, gracias a una nueva visión del pueblo ecuatoriano y del pueblo peruano, podemos trabajar juntos, ponernos metas, ponernos tareas y trabajar de manera articulada cada ministro del sector correspondiente con su colega, hermano peruano, hermano ecuatoriano. Esta es una lección que estamos dando al mundo, que de caminar juntos, transitar por el mismo camino, que es el camino de la paz, el camino del desarrollo. Y como lo dijo Rafael a su llegada a Piura, la paz es el camino, y por lo tanto la responsabilidad de los gobiernos es construir esta paz. Construir esta paz significa la constitución, la consolidación de un conjunto de objetivos que se han venido trabajando a lo largo del año, desde el último gabinete que tuvimos, Rafael me parece, en Cuenca, y que se establecieron nuevas tareas, nuevas metas, y que hoy día los pueblos hermanos de Perú y Ecuador esperan que en esas metas sigamos comprometidos, sigamos avanzando y demos cuenta de lo que se ha avanzado, demos cuenta de lo que se falta avanzar y demos cuenta también de lo que ya se ha concluido. En diferentes materias, como lo ha dicho Rafael, el problema en Latinoamérica es la desigualdad, somos la región más desigual del planeta, no la más pobre, pero sí la más desigual. Y la desigualdad genera clima de inestabilidad, genera que las metodologías y los instrumentos de lucha contra la pobreza relativicen los resultados que todos esperamos. Por lo tanto, queremos un Estado moderno, queremos un Estado eficiente, un Estado presente en el territorio, un Estado que pueda incluir a más ecuatorianos, más peruanos, en lo que es el mercado, de manera productiva, a través de la generación de oportunidades, y estas oportunidades podemos generarlas gracias a la construcción de infraestructura, gracias a una política social moderna, avanzada, gracias a políticas en salud y en educación de calidad, que al final son los que marcan la diferencia, la educación es la que marca la diferencia. Por lo tanto, yo, Rafael, quiero nuevamente saludarte, agradecerte la predisposición y el esfuerzo que vienes haciendo, no solamente con el pueblo hermano del Ecuador, sino trabajando juntos con el pueblo peruano, que te estima, te quiere, y que sabe que el camino de Ecuador y del Perú es un camino común, es un camino que tenemos que ir de la mano para construirlo día a día. Muchas gracias a todos ustedes y nuevamente doy la bienvenida a nuestro hermano Rafael Correa. A continuación, palabras del Presidente de la República del Ecuador, señor Rafael Correa. Bueno, mi querido amigo Ollantumala, Presidente del Perú, en primer lugar, muchas gracias por la hospitalidad y el cariño con que siempre nos recibe, a las autoridades locales, a la alcaldesa de Piura, señor Presidente Regional, y sobre todo ese pueblo hermano con el que siempre hemos tenido entrañables lazos de amistad, de fraternidad, el pueblo peruano. A partir de que se firmaron los Acuerdos de Paz en 1998, cesó la guerra, si cabe el término, entre nuestros países. Pero decía hace unos momentos a mi llegada al aeropuerto, y lo acaba de repetir el Presidente, que la paz hay que construirla. La paz no es solo ausencia, ausencia de violencia, de balas, de guerra, sino presencia también, presencia de desarrollo, de igualdad, presencia de equidad, presencia de dignidad. Ollanta lo ha dicho, somos la región más inequitativa del planeta. Todas nuestras políticas públicas están atravesadas por lograr una región de más igualdad, de más equidad, eso fortalece la cohesión social, la propia democracia. Por más que nos vaya bien, si al uno le fue cien mil veces mejor, y a mí solo una vez mejor, las distancias, las brechas se ahondan, la gente no se siente parte de esa sociedad. Con todas estas visiones que estamos construyendo día a día, la paz, la estamos construyendo en conjunto, en equipo. Y creo que estamos marcando hitos, incluso a nivel mundial, hasta donde yo conozca, no existe una experiencia de países que tuvieron conflictos bélicos y ahora realicen cada año gabinetes binacionales como si fuera un solo gobierno. Hemos empezado esta experiencia, por lo exitosa que ha sido, también con Colombia. Hemos tenido el primer gabinete binacional con nuestra hermana República de Colombia. La hemos realizado con Venezuela, pero no con gabinetes enteros, sino con ciertos sectores del gabinete. Pero, les insisto, países que hayan tenido hace pocos años un conflicto bélico y ahora se reúnan como un solo gobierno para trabajar por sus respectivos pueblos, creo que es una experiencia única en el planeta. Y qué bueno que esa experiencia se dé desde nuestra querida América Latina, desde Ecuador, desde Perú. Les insisto que, lo decía el presidente Humala, no es la región más pobre, pero sí la más inequitativa del planeta. Y ahí sí, cuidado, que los promedios siempre esconden terribles realidades. En promedio, América Latina es la clase media mundial. Pero aquí pueden encontrar más pobres que en África, en los países más pobres de África, el sudeste asiático, y más ricos que en los países más ricos del mundo. Y ese es un problema de los economistas. No siempre decimos en promedio, en promedio. Entonces, dicen que un economista es un tipo que si ve a un pobre ciudadano metido con la cabeza, metido en un horno hirviendo, y los pies en un cubo de hielo dicen que en promedio está bien. Entonces, cuidado con los promedios. Realmente esos promedios esconden terribles realidades. Y son esas terribles realidades las que tenemos que ir solucionando y superando. En el séptimo gabinete hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta mucho por hacer, y siempre se puede ir más rápido. Por aquí tenía un informe. Los cuatro ejes en que hemos dividido nuestra acción, el eje de desarrollo social, de 17 compromisos hemos cumplido 9. De ley de infraestructura y conectividad, de 14 hemos cumplido 7. De ley de asuntos productivos y ambientales, de 19 compromisos hemos cumplido apenas 3. Eje de seguridad, defensa y confianza mutua, hemos cumplido únicamente 7 de los 22 compromisos adquiridos. O sea, para no desanimarnos, si quieren ver el lado positivo, es que antes no había un compromiso cumplido. Y no había compromiso muchas veces. Si quieren ver el desafío, es que todavía nos faltan compromisos por cumplir. Y podemos ir, siempre se puede ir, mucho más rápido. América Latina creo que ha podido ya integrar el sentido de lo importante. Tal vez por ahí nos falta todavía integrar el sentido de lo urgente, ¿no? Sí, importante la educación, la lucha contra la pobreza, la infraestructura. Pero el sentido de lo urgente, que no es lo mismo tenerlo en 3 meses que en 3 años, que en 30 años son generaciones perdidas para el desarrollo. Así que tenemos que ir con prisa y sin pausa para seguir construyendo esa paz, que como les decía, no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia, equidad, dignidad. Y para eso, querido presidente, estamos el día de hoy. Usted sabe que tienen Ecuador en su gobierno. Ecuador era un pueblo hermano. Y Ecuador en el gobierno ecuatoriano, a los servidores del pueblo peruano, a los servidores de su gobierno. Y aquí, en este momento, trabajando juntos por el beneficio de nuestros pueblos. Y por la verdadera paz, que solo se puede basar en la justicia. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Y muchísimas gracias a Piura y todo el Perú. Gracias.